... Un saludo, buenas noches, soy Pleno del Ayuntamiento de Almería con novedades. Se aprueba la modificación de la ordenanza de comercio ambulante, lo que significa que se van a prohibir las bolsas de plástico. Se da luz verde a la financiación para las obras del mercado de Los Ángeles. Se baja también el impuesto de plusvalía en tres puntos y se modifica la ordenanza de vados y zonas de carga y descarga. También se han rechazado opciones como, por ejemplo, las de barreras marinas contra las medusas o la creación de una ruta cultural de murales. Un pleno de casi cuatro horas en el que se ha debatido y con mucha intensidad la rebaja del impuesto de plusvalías. Ustedes se basan en la voracidad recaudatoria, pero nada de ajustar los gastos para liberar el bolsillo de los ciudadanos y mantener, seguir manteniendo esos impuestos. Se puede eliminar y se pueden ajustar gastos. Hay margen. Lo que tiene que ver también es voluntad política. Doten al Ayuntamiento de los medios necesarios para una recaudación efectiva, para que todos los servicios públicos tengan los ingresos necesarios y suficientes para que se presten con satisfacción en todos los barrios de nuestra ciudad. Proponemos la bajada del 30 al 27%, lo que dará lugar a tener un tipo de gravamen por debajo del resto de las capitales de provincia andaluza, ya que todas tienen un tipo de 30%, San Juan Málaga, que tiene un tipo del 29%, y a excepción de Sevilla, que tiene un tipo de gravamen del 26,80%. Y también novedades en torno a Fical. El 17 de noviembre comienza la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Almería, la vigésimo segunda. Se ha presentado la imagen, la están viendo, que hace un guiño a ese amor por el séptimo arte que se vive en Almería, creando un corazón a partir del número 22, una imagen que sigue protagonizada por esas tonalidades azules que representan el festival y también el mar de Almería. Además, también se ha hablado de los cortolotrajes que entran en la sección oficial de Almería en corto, una trintena de trabajos seleccionados entre los 1.933 presentados. Damos pistoletazos de salida a Fical, a esta vigésimo segunda edición, este 22, y bueno, como veis, pues presentamos el cartel que, pues que este año jugando con el número 22, se forma y se simboliza ese corazón tan bonito que viene a representar nuestra pasión por el cine y por el séptimo arte desde aquí, desde la Almería. Son propuestas de todos los géneros, ahí además llama la atención, por ejemplo, la presidencia asiática, y como cinematografías como la iraní o la asgana, pues se atreven a hacer películas muy osadas que hablan de la situación de la mujer. Y sin duda la imagen del día se ha producido hace escasos minutos cuando Gaiz Cagaritano dirigía su primer entrenamiento con la Unión Duvertida Almería. Pasadas las ocho de la tarde saltaba el césped del anexo del Pavol Jose Stadium con sus jugadores. Una sesión en la que ha tenido la primera toma de contacto con la plantilla. Galitano llega con el objetivo de revertir la crisis de resultados para conseguir la permanencia en primera. Técnico vizcaíno de 48 años que la pasada temporada entrenaba a la Sociedad Deportiva Eibar. Ha firmado por el club almeriense lo que queda de temporada más una más. Esperemos que tenga toda la suerte del mundo. El Ayuntamiento de Almería aprueba definitivamente la nueva ordenanza de comercio ambulante que va a prohibir el uso de bolsas de plástico en los mercadillos. A ello se suma una partida económica para la reforma del mercado de Los Ángeles. El Pleno Municipal ha dado luz verde a una modificación en la ordenanza de comercio ambulante que se ajusta al modelo consensuado con el Consejo Andaluz de Comercio. Con este cambio se eliminará progresivamente el uso de bolsas de plástico para prevenir y reducir su impacto medioambiental. Además insta a los comerciantes a limpiar residuos y desperdicios. Desde el Grupo Municipal Socialista se reclaman más medidas para controlar la venta ambulante y mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Cuando hay dos mercadillos simultáneos el mismo día, ¿hay personal suficiente para que estén cubiertos ambos mercadillos durante la jornada de trabajo? La Policía Local, por su parte, inspecciona y realiza una serie de informes y actas. Pero luego, ¿qué pasa con esas actas? ¿Quién abre esos expedientes en el área de comercio? ¿Hay personal suficiente que pueda tramitar esos expedientes? ¿Realmente hay medios personales, materiales, informáticos y demás? Hay personal suficiente, porque no es la cantidad, es la calidad. Pero sí lo hay. Hay inspectores de consumo, hay inspectores de sanidad, hay policía administrativa y hay patrullas policiales dando vueltas. Sí la hay. Yo me he reunido no solo con el centro, me he reunido con todas las plataformas de comercio que hay en Almería. De hecho, han salido publicadas en redes sociales y en todos lados. La Corporación Municipal también ha aprobado una modificación presupuestaria para que el Ayuntamiento aporte 293.000 euros al proyecto de modernización del Mercado de Los Ángeles. La obra, financiada en su mayor parte por los fondos Next Generation, costará 1.174.000 euros. El proyecto que participa en la convocatoria se denomina Reactivación del Mercado de Los Ángeles, pulmón comercial de un barrio, con un presupuesto de ejecución de 1.467.730 euros, el cual se financia con la ayuda referida en un 80% de su importe y el municipio debe aportar la cantidad del 20% restante que asciende a 293.546 euros. Desde la oposición se advierte de los plazos de tiempo para ejecutar la obra y no perder el Fondo Europeo. Esta inversión debe realizarse, está desde el 1 de enero de 2023 y debe gastarse y ejecutarse o ejecutarse y gastarse hasta el 30 de junio de 2024. Les quedan nueve meses para terminar la culminación de esta modificación presupuestaria, licitar la obra y ejecutarla. Esperemos que no tengamos que devolver ningún dinero con recargo a la Unión Europea por no haber ejecutado a tiempo esta tan necesaria obra para el Mercado de Los Ángeles. La inversión prevista no solo redundará en beneficio del mercado, sino también de todo el barrio, ya que se trata de un proyecto de modernización tanto del inmueble como de su entorno. Y las pluralías, como le decíamos antes, bajan del 30 al 27%. Esta reducción del impuesto ha sido motivo de debate en el Pleno Municipal. Para la oposición es una bajada insuficiente, teniendo en cuenta que el gravamen de nuestra ciudad era el máximo permitido para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vox acusa al equipo de gobierno de tener voracidad recaudatoria y PSOE critica que los ingresos en presupuestos no se traducen en mejores servicios. Desde el equipo de gobierno defienden que Almería será la capital de provincia con este impuesto más bajo. Ustedes se basan en la voracidad recaudatoria, pero nada de ajustar los gastos para liberar el bolsillo de los ciudadanos y mantener, seguir manteniendo esos impuestos. Que lo he dicho en otras intervenciones, es potestativo, que lo sepan los ciudadanos de Almería, es potestativo del ayuntamiento y se puede eliminar. Se puede eliminar y se pueden ajustar gastos. Hay margen. Lo que tiene que ver también es voluntad política. Son abanderados de la bajada de impuestos porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo del almeriense. Pues doten al ayuntamiento de los medios necesarios para una recaudación efectiva, para que todos los servicios públicos tengan los ingresos necesarios y suficientes para que se presten con satisfacción en todos los barrios de nuestra ciudad. Proponemos la bajada del 30 al 27%, lo que dará lugar a tener un tipo de gravamen por debajo del resto de las capitales de provincia andaluza, ya que todas tienen un tipo de 30%, o sea, Bolón Málaga, que tiene un tipo del 29%, y a excepción de Sevilla, que tiene un tipo de gravamen del 26,80%. La Corporación Municipal también ha aprobado la modificación de la ordenanza del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. No influye en la cuota, pero establece una bonificación única del 75% para vehículos híbridos y de motor eléctrico durante cuatro años. También se aprueba la modificación de otras ordenanzas, la de regulación de vados y reserva de espacios para carga y descarga de mercancías. A partir de ahora se simplifica los trámites y se reduce la carga administrativa al ciudadano. Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad solicitar a UNED renovar el reconocimiento de Almería como ciudad amiga de la infancia y se ratifica el segundo plan municipal de la infancia y la adolescencia 2022-2025. Y vamos con las mociones. El PP consigue aprobar la suya con la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos. Su propuesta era instar al gobierno central a recuperar el programa llamado Vacaciones de la Tercera Edad, suspendido en 2020 por la pandemia y sin fecha de retorno, así como una bajada de los precios del inserso. Por su parte, el PSOE ve rechazadas sus dos propuestas, la de implantar medidas contra medusas en las playas almerienses y acometer obras en infraestructuras para evitar zonas inundables en la ciudad. Vox tampoco saca adelante su propuesta de crear una ruta cultural de murales exteriores con obras del movimiento indaliano. Y a Podemos se le rechaza un estudio de vivienda, pero consigue aprobar la creación de un servicio municipal de salud mental. En Andalucía, concretamente, en los de últimos años, se han quitado la vida 8.000 personas, de las cuales 634 eran vecinos y vecinas de Almería. Una persona a la semana. Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, el teléfono 024 de Atención al Suicidio atiende cada día entre 600 y 700 llamadas. Proponemos que el Ayuntamiento cree un programa que trabaje directamente con los profesionales de los servicios sociales, escuelas, oficinas de vivienda, etc. Con el objetivo de detectar de forma rápida y temprana y atender los malestares emocionales y psicológicos que necesiten una actuación especializada e inmediata. Que se incluya en los próximos presupuestos municipales una partida destinada a poder conveniar o colaborar con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía o asociaciones que trabajan por la salud mental y que se pueda poner un servicio de ayuda y apoyo en el cuidado de la salud mental a la ciudadanía. Otro de los anuncios que hemos conocido en este Pleno es que el Ayuntamiento de Almería trabaja en la redacción de los proyectos de construcción de dos nuevos parques de tormentas, en concreto en el Bobar y en la desembocadura de la Rambla. De cara al presupuesto del año 2024 dentro del borrador de presupuestos del área de aguas, zonas verdes y agricultura ya hemos contemplado una partida para la redacción del proyecto de dos tanques de tormenta. Uno iría en la zona de la Rambla y la otra en la zona del Bobar que así aliviaría el impacto de las lluvias torrenciales y solucionaríamos dos problemas muy importantes para Almería. Primero, el impacto que se deriva durante estas situaciones de lluvias torrenciales y sobre todo otra importante y que puede ser recibida con mucha alegría por parte de todos los agricultores que es realizar la reutilización de todas estas aguas regeneradas para uso agrícola. Ya conocemos algunas de las novedades de la XXII edición del Festival Internacional de Cine de Almería que se celebra el próximo mes de noviembre una cita que estrena imagen y que ya ha presentado los 30 cortometrajes que compiten en sección oficial. De el 17 al 16 de noviembre Almería despliega la alfombra roja para disfrutar de una nueva edición de su Festival Internacional de Cine Fical, que ya ha dado el pistoletazo de salida al descubrir su imagen corporativa de este año. Este año jugando con el número 22 se forma y se simboliza ese corazón tan bonito que viene a representar nuestra pasión por el cine y por el séptimo arte desde aquí, desde la Almería. Y además del nuevo cartel también conocemos ya cuáles son los cortometrajes que compiten en la sección oficial Almería en corto. Trabajos de todos los géneros y orígenes ya que este año estarán representados los cinco continentes. Por cierto, que los representantes andaluces serán los tres cortometrajes almerienses seleccionados a concurso. Fical vuelve a crecer y vuelve a ser referencia en ese ámbito en los cortos que aún teniendo largometrajes y aún teniendo series sigue siendo una pieza fundamental y uno de los corazones de este festival. Este año contamos con la misma participación que el año pasado. se han presentado mil novecientos treinta y tres cortos de todos los continentes de los que se han seleccionado treinta. Las tres propuestas almerienses por ejemplo voy a destacar que una de ellas Samuel pues que recibió premio de proyectos de producción por parte de la Diputación de Almería del verano de tu invierno es otro de los títulos a concurso que está también seleccionado en otros festivales y tenemos también Ocupa que es otro corto que también habla de temáticas actuales están todos al mismo nivel sino superior al de muchos de los trabajos que vamos a ver en competición. Destacan en la selección las propuestas asiáticas con trabajos de países como Corea del Sur, Afganistán o Irán que además tocan temáticas tabú en sus lugares de origen como la represión política o el papel de la mujer. En esta presentación de FICAL hemos conocido que Tabernas ha sido designado como territorio climatográfico de nuestro país. El giro entre las academias españolas que ha tenido bastante repercusión a nivel nacional y creo que cada academia autonómica ha escogido un territorio y por vez el primero que han escogido la Academia Andaluza gracias también al impulso de la Diputación. Este reconocimiento a Tabernas junto a otros lugares como esos del Rey Católico por parte de la Academia de Aragón y otros espacios que han marcado hitos cinematográficos pues significa bastante y creo que es un buen impulso para la zona. El Museo de Almería estrena programación para este otoño más de 40 actividades para todos los gustos y edades que ya han arrancado de manera oficial y entre las que destacan las colaboraciones con otras entidades como puede ser por ejemplo la Biblioteca Villaspesa la Universidad de Almería o la ONG Amnistía Internacional. Este trimestre además la Junta organiza unas novedosas jornadas de pensamiento humanista en las ocho provincias también en Almería además habrá jornadas europeas del patrimonio la noche en el museo o el ciclo de cine azul destinado sobre todo a las personas con TEA. Hay algunas actividades una de ellas que como sabéis tuvimos que posponer que era esa noche en el museo que tantas ganas teníamos todos que bueno que se va a realizar también dentro de unas semanas pero sí quería hacer un poco de hincapié en eso en que es una oferta muy variada para todo tipo de públicos de carácter gratuito o sea todas las entradas son libres hasta completar aforo en la mayoría de ellas algunas con inscripción como los talleres y algunas de las visitas pero el resto son actividades que lo que aprendemos es eso abrir el museo a toda la ciudadanía y que sea un espacio pues de todo el candidato José Céspedes catedrático de organización de empresas y ex vicerector de planificación estratégica y profesorado ha sido elegido rector de la Universidad de Almería con un apoyo del 55,7% de los votos emitidos frente al 42% del otro candidato Diego Valera es el resultado que ha arrojado las elecciones celebradas este pasado viernes Céspedes obtuvo más votos tanto entre la comunidad universitaria como entre los estudiantes antes de los comicios Céspedes aseguraba tener una visión innovadora para guiar la institución hacia nuevas alturas también puso el foco en la importancia de la inclusión la diversidad la sostenibilidad la internacionalización de la UAL y también la equidad Cambiamos de asunto el secretario general de Juventudes Socialistas de Almería Juan Francisco Garrido Egea ha participado hoy en la concentración por el bono alquiler joven que ha tenido lugar a las puertas de la Delegación Provincial de Fomento Garrido lamenta que tras 11 meses la Junta no haya tramitado las ayudas en su totalidad 11 meses después de que se cerrara este plazo en noviembre de 2022 aún vemos como hay miles y miles de jóvenes en Andalucía centenar en Almería nosotros calculamos que alrededor de unos 800 en Almería que están sin recibir el bono alquiler joven sin recibir la ayuda que tanto necesitan para la emancipación por eso desde Juventudes Socialistas exigimos al gobierno de Juan Manuel al gobierno andaluz a la Junta de Andalucía que de una vez por todas pague el importe de la ayuda a los jóvenes de nuestra tierra que abone el bono alquiler joven a los jóvenes y que lo haga a la máxima celeridad posible hemos visto como la consejera ha anunciado un plan de choque para poner en marcha el bono alquiler joven ya estamos hartos en la sociedad andaluza de planes de choque que llegan tarde y que no vienen a solucionar los problemas de los andaluces y concentración también hoy de la Federación de Servicios Públicos de UGT para denunciar la falta de empleados en las plantillas tanto de funcionarios como de personal laboral de la Junta de Andalucía desde la formación sindical explican que las plantillas están por debajo del 45% una situación que afecta especialmente a educación donde no se ha contratado el personal laboral necesario para la vuelta al cole o a secciones como por ejemplo la tramitación de las acreditaciones de discapacidad para poder solicitar una tarjeta especial de aparcamiento UGT critica también la falta de actualización de las bolsas vigentes desde 2008 y la inoperatividad de la bolsa única común puesta en marcha en 2018 En funcionarios estamos por debajo del 45% y la administración está cubriendo ese déficit estructural en las plantillas mediante los programas operativos de fondos europeos que son coyunturales de seis meses un año tres años como mucho y el problema persiste con el agravante de que la oferta de empleo público del 2022 es una oferta de estabilización con lo cual vamos a tener al mismo personal estabilizado pero no vamos a ganar plantillas El segundo concurso de cortadores de jamón Ciudad de Almería une promoción gastronómica y solidaridad en favor de los niños afectados con parálisis cerebral de las arenas de Monsul que se han sumado a este evento celebrando una marcha adaptada La alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez ha felicitado la celebración en Almería del segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional organizado por la Asociación Nacional Liga de Cortadores de Jamón y su representante almeriense en esta liga el cortador profesional Antonio Ortuño Con la participación de ocho cortadores profesionales en busca de una plaza en la final del campeonato de España que se va a celebrar en Alcantarilla en 2024 el concurso como el año anterior tiene carácter benéfico ya que todo lo recaudado dentro de la celebración de este evento lo será en favor de la Asociación Arenas de Monsul donde se atiende a más de 60 niños con parálisis cerebral trastorno que precisamente ha celebrado su día mundial el pasado viernes 6 de octubre coincidiendo con ello y aprovechando el marco de este segundo concurso nacional de cortadores de jamón se celebró una marcha adaptada en la que participaron niños afectados de parálisis cerebral acompañados de sus padres familiares y amigos a los que se han unido la alcaldesa animando su esfuerzo y entregando al término de la misma una merecida medalla a cada participante María del Mar Vázquez junto a varios concejales del equipo de gobierno quisieron agradecer a Antonio Urtuño y a la Asociación Arenas de Monsul la unión de ambas iniciativas tiene una doble vertiente tiene la vertiente lúdica y de campeonato del corte de jamón que nos van a explicar ahora como es que son estos 8 cortadores de jamón que han venido de todas partes de Andalucía y que computa es puntúa o sea para poder estar en la final que es en Alcantarilla en Murcia y que tendrá lugar este año en 2024 en 2024 así que durante todo el año hay una liga en la que van puntuando y los mejores cortadores de jamón de toda España se dan cita en Alcantarilla el año pasado Antonio estuvo allí fue la primera vez que un representante de Almería quedaba entre los 10 finalistas así que deseamos y esperamos que aquí que los almerienses puedan tener puntuación para estar el año que viene y también la otra vertiente es lógicamente a Lidia que quiero darle las gracias que es la Asociación Arenas de Monsul que es una asociación que vela por los niños y por las familias con parálisis cerebral o a una discapacidad motriz por su parte Antonio Ortuño organizador del concurso de Almería ha destacado el nivel de sus participantes algunos de ellos claro aspirante al zarseco en el campeonato de España el concurso se basa en dos horas y cuartos donde tienen un jamón en esta vez un cebo de campo 50% vitola verde la limpieza el orden el estilo el grosor de la loncha el tamaño de la loncha el emplata creativo el emplata general hay cuatro jurados un director de jurados donde van a estar van a hacer mucho hincapié en que los platos salgan muy finos cortes tengan un buen estilo de corte no se van a casar con nadie hoy es un concurso muy duro porque aquí hay hoy concursantes que están a ser campeones de España Lidia Parra vicepresidenta Arenas de Monsul se ha sumado al agradecimiento institucional prestado al concurso y que la alcaldesa se haya unido también con su presencia a la celebración de la marcha adaptada y al acto de entrega de medallas poder visibilizar las capacidades de los niños con parálisis cerebral y por eso hemos querido hacer esta marcha en la cual cada niño tenía su protagonismo cada uno llevaba su ritmo éramos flexibles a la hora de la salida a la hora de la entrada a la hora también de quien necesitara animarle más o quien necesitara animarle en silencio pero queremos darle ese protagonismo y buscar las capacidades de cada uno de ellos por eso algunos van andando otros en triciclo otros en andador otros en silla siempre en familia y en comunidad que es lo que queremos finalmente el ganador programado de este segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional ciudad de Almería ha sido para Víctor Fernández de Sevilla premio además al plato creativo segundo clasificado ha sido Fernando López de Granada y tercero en el concurso Toño Rodríguez de Málaga para Jaén se va el premio al gramaje que en esta edición ha recaído en el cortador Tony Fonta los parlamentarios andaluces del PP Manuel Guzmán y Ángeles Martínez han visitado esta mañana las instalaciones de el teléfono de la esperanza de Almería para hablar de salud mental y de las iniciativas que el ejecutivo de Juan Moreno ha puesto en marcha en este sentido ambos han destacado la labor de organizaciones de voluntarios como el teléfono de la esperanza y han alertado del aumento de los problemas de salud mental y de los pensamientos suicidas especialmente entre los más jóvenes andaluces que mejor hecho que lo que acaba de hacer la Junta Andalucía con una inversión que supera casi los 900.000 euros con una inversión que se ha terminado ahora mismo en la bola azul donde se ha descentado todo el centro terapéutico donde se va a crear uno nuevo antes de fin de año también en el tollo donde hay también unas previsiones también para seguir mejorando la situación física y que las habitaciones puedan ser individuales para todos los pacientes esa apuesta viene acompañada por la apuesta por los profesionales se está aumentando el número de profesionales en toda Andalucía se ha aumentado en 102 psicólogos clínicos que vienen a reforzar la plantilla que hay de profesionales en toda Andalucía y sin duda pues esta una apuesta que año tras año pues se va aumentando la prevención de la soledad que también es un mal silencioso que está en nuestra sociedad esto pasa nos creemos que pasa solamente en las personas mayores la soledad no deseada pero a través de nuestras llamadas estamos constatando que esta soledad la la padecemos la padecen desde empezando por los jóvenes los adultos la Federación Gitana Andalucía y Almería han organizado en colaboración con la Delegación de Inclusión Social de la Junta una charla especializada para alertar de un tema tabú entre la población gitana la violencia de género desde esta federación explican el complicado papel de la mujer gitana que tiene normalizada en la práctica la violencia machista lo que dificulta la actuación tanto de los servicios sociales como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante posibles casos de agresiones ya sean físicas o psicológicas más formación de toda la sociedad y una mejor comprensión del mundo gitano es lo que pide esta federación para conseguir que las mujeres gitanas vivan en igualdad ya es un tema muy complejo el asunto de la violencia machista de la violencia de género pero en concreto cuando hablamos de entornos de comunidades gitanas podemos decir que a veces es incluso un tema tabú y más difícil acceso por eso es tan importante realizar este tipo de acciones para poder llegar hasta el problema realmente esta federación lleva varios años trabajando en la violencia de género en la comunidad gitana observando escuchando e interveniendo en todo tipo de hechos los hechos que más me afectan como mujer es la violencia de género una situación que está normalizada una situación que hay que eliminar la casa del cine reabre sus puertas con la celebración del día del cine español la alcaldesa de almería ha inaugurado ha inaugurado la nueva exposición llamada el último proyeccionista una colección de pedro al arco la casa del cine ha reabierto sus puertas después de varios días cerrada con motivo del desmontaje de la exposición de Indiana Jones muestra que ha ocupado en los últimos meses su espacio el espacio musístico de camino de romero vuelve a recibir a visitantes y turistas y lo ha hecho con motivo de la celebración este pasado viernes del día del cine español conmemoración acompañada de diferentes actividades completadas con la inauguración a cargo de la alcaldesa de almería María del Mar Vázquez de la exposición que será permanente bajo el título el último proyeccionista una muestra que permitirá disfrutar de la colección que pone a disposición de la casa del cine Pedro Alarcón a quien la alcaldesa ha agradecido su generosa aportación a este espacio una exposición interesantísima que nos ofrece un punto de vista poco conocido del cine que es la perspectiva del proyeccionista una figura de la que no se habla mucho pero que sin él o sin ella era imprescindible que pudiésemos disfrutar de la magia del cine si no hay proyeccionista no hay ni emoción ni carrera ni música ni besos ni nada de nada esto se explica bien en la película que seguro que ustedes han visto que es una película oscarizada que se llama Cinema Paradiso que habla de la historia de un proyeccionista y su cine pues bien nosotros tenemos en Almería un veterano proyeccionista que se llama Pedro Alarcón con kilómetros y kilómetros de película proyectada en su haber y que nos ha preparado una exposición titulada el último proyeccionista también con la colaboración de Leonardo ¿verdad? aquí está de Leonardo y se van a mostrar objetos de gran valor como proyectores originales y otras curiosidades carteleras de los años 60 y 70 fotografías y muchos elementos de la época que almerienses visitantes van a poder disfrutar en esta casa del cine por su parte Carlos Vives gerente de la oficina producciones ha indicado que en la exposición se ha trabajado la técnica cinematográfica lo que se puede ver en ella son 30 años de trabajo y material empleado por Pedro como operador cinematográfico en la exposición hemos trabajado un poco esa vais a ver un poco la técnica vamos a hablar un poco de cultura de esos 30 años que estuvo Pedro trabajando de operador cinematográfico y vamos a ver y vamos a ver también un poco esa cultura popular que fueron esos cines y esas terrazas de verano tan famosas pero que muchos no llegamos a conocer básicamente por edad El autor protagonista de la muestra Pedro Alarcón es precisamente uno de los últimos proyeccionistas titulado de la provincia de Almería ha plasmado en esta obra una magnífica carrera que comenzó a los 12 años a través de objetos de gran valor como proyectores Carlos quería montar ya llevaba tiempo detrás mía para montar las posiciones muy pequeñitas porque son tres proyectores grandes los chiquititos y una serie de material entre 20 y tantas máquinas que tengo pues ha sido muy chiquitita ha costado mucho trabajo mucho trabajo y si veis los vídeos que se van a poner cuesta mucho trabajo elegir cuál de ellas siempre tocándome mi moral tú cuál 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 pues cuál la osa la osa esta negra es una osa que estaba en el cine pavía sacar de un rincón un proyector viejo para que mostrarle un poquito a la gente que tenga que tengáis y sobre todo un detalle muy curioso que me lo descubría que esa máquina originalmente es del año 20 de cine mudo y el que ha hecho el trabajo duro ha sido así sobre todo con ocasión de esta conmemoración además de la exposición el Ayuntamiento de Almería y con él la Casa del Cine ha querido prestar protagonismo al cine español con un amplio programa de actividades que se inició ese mismo día la Casa del Cine acogerá hasta el próximo mes de noviembre más de 20 actividades para conmemorar este mes del cine español habrá charlas talleres y numerosas proyecciones cinematográficas entre otras obras la de la película Las niñas de la directora Pilar Romero pues hasta aquí las noticias para aquellos que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com los que lo hacen a través de la TET se quedan con el deporte de la TET ¡Apeúl! ожидá a la TET a la T a la T se新 a tour a la T a la T a la T Gracias.